Hola chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? María, Facu y a la bicampeona Flor Viña, bienvenida nuevamente. Me encanta verte acá, Flor. Lo mejor con el teatro, con Nico Vázquez. Escuchame, te quería preguntar, ¿saliste con Nicolás Cabrera? Jamás en la vida, no, no, no. ¿Y por qué tanto rumor alrededor de eso? Ah, fue al hueso, usted derecho. Y ya que estamos, ya que viene, aprovecho. Está muy bien, sí, es tu trabajo, sos un gran periodista. Mira, no, no, pero además de que nunca fui al camarín y nunca me llevó a ningún lado y que nunca se lo pedí tampoco y que no sé ni de qué color es el auto, yo como cualquiera de las compañeras, no es que te estoy diciendo, bueno, fulana, sí, o que tampoco estaría mal, ¿no? Si alguna tiene, no sé, alguna charla. O sea, ¿nunca fuiste al camarín, nunca subiste al auto? No, no, para nada. ¿Ni pediste subir al auto? No, ni cerca. Él lo sabe, yo he hablado con él a ver si ha hablado en su pareja de esto. Y él sabe que no es así como toda la gente del elenco. Las paredes de Pampa son muy finitas, son de Durlock. Y todo el mundo sabe que no es así. Por eso creo que a cualquier persona que le pregunten cómo hicieron la semana esta, se demostró que no es así. Y el tiempo también me va a mostrar que es así. Por eso no quería venir a hablar del tema, pero realmente no podía venir. Y agradezco mucho la posibilidad de estar acá. Me encanta que estés acá. Nos encontramos la semana pasada y me dijiste que estabas triste con toda esta situación. Sí, porque a mí me pasa que yo estuve dos años y medio acá y que la pasé hermoso, pero también aprendí mucho de todo lo que pasaba y evité muchísimo el chisme. Porque no me va bien en eso. Realmente tengo una personalidad que para eso se pone mal. Después me voy a mi casa y no puedo desactivar. Y la verdad que no es lo que quiero hacer, no es para lo que estudié. Estuve desde los 11 años teatro y este es el año que me están llegando oportunidades. Y me gustaría hablar de eso, de chismes y malentendidos. Que yo sé que se van a aclarar porque tengo la verdad y porque sé que no es así. ¿Y con Nico cómo está la relación? ¿Con Nico, mi novio? No, con Correa. ¿Tenés muchos Nico? Sí, tengo muchos Nico alrededor. No, está laboral. Es una relación laboral como al principio y ahora sigue siendo laboral. Y tratamos de hacer lo mejor posible para la novela, que por suerte nos está yendo bien y que queremos hacer un buen laburo. Ok. ¿Y con Laurita? Y con Laura no volvimos a hablar, pero creo que somos dos mujeres muy inteligentes para que si hay que hablar de algo, hablarlo bien y seguir adelante las dos con nuestro laburo. Ok, ok. Bueno, me encanta que estés acá. Igual, hacía fuerza para no mirar para este lado. Te quería saludar y miraba siempre para el otro lado. Ay, perdón. No, es que es fuerte estar acá de vuelta.